Bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora se desarrolla la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el lugar, nuestra compañera Melani Castillo. Buenas tardes, Melani, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es presidida por su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Escuchemos. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos desde aquí, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los compañeros, compañeras que están en todo el territorio nacional, a los simpatizantes de nuestro partido y a todo el pueblo de Venezuela. Hoy es día 29 de... 29 de abril. 29 de abril. Hoy está de cumpleaños Luis Aparicio, 29 de abril. Cumpleaños Escalona también, cumpleaños hoy. Y Ernesto Villeguer, cumpleaños hoy. Bueno, aquí estamos en esta Dirección Nacional revisando la agenda del mes de mayo, revisando las tareas por cumplir de cara ya a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ya quedan 90 días, 90 días. Ayer quedaban 90 días, pues. Y el partido preparándose, las fuerzas de la Revolución Bolivariana, Gran Polo Patriótico, movimientos sociales, todos alineándonos para obtener la victoria del 28 de julio. Una victoria en paz. Es la victoria del amor a la patria, de la paz, de la tranquilidad, del progreso verdadero de todo nuestro pueblo. Bueno, ayer fue, hoy es el Día Internacional de la Danza, y recordamos la partida esta semana de Otayza, ya 10 años del asesinato de Eliezer Otayza, 10 años. Y la partida de nuestro querido hermano Aristóbulo Isturi, 3 años de la partida. Y de todas las consecuencias de la COVID, pues, en el caso de Aristóbulo. Nosotros tenemos pendiente esta semana, el día miércoles, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela apoyará a nuestra clase trabajadora en la marcha del Día del Trabajador y la Trabajadora. Este primero de mayo, se movilizan los trabajadores y trabajadoras de la patria en su tradicional manifestación y marcha. Pues, recuerden que una de las más sentidas fue aquella marcha de los trabajadores del año 17, cuando el presidente Nicolás Maduro llamó a la Asamblea Nacional Constituyente, delante del pueblo, del pueblo trabajador. Y ahí recibió, pues, todo el apoyo de la clase obrera y la clase trabajadora para llevar adelante. Y con esa convocatoria llegó la paz a este país, a este país. Entonces, ahí estaremos acompañando a los hermanos y hermanas de la clase obrera. Nosotros seguimos en la calle, movilizaciones, hicimos unas manifestaciones en el Estado portuguesa extraordinarias, de un día para otro, de un ratito para otro. Pueblo en la calle, de manera inmediata, nos saludaron, o los saludamos en las marchas. La de Turén estaba fresco el día, como 45 grados más o menos, pero fresco, pues. Fresco, sí. Nada que nos parara, nada que nos detuviera. Y en Vizcocú, y mire, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo porque yo he tenido la suerte en la vida de darle la vuelta a Venezuela unas cuantas veces, en campaña unas cuantas veces, con el comandante Chávez y con el hermano Nicolás Maduro, pero también en campaña de gobernadores, en campaña de alcaldes, de diputados, de constituyentes, nosotros hemos ido a la calle. La manifestación de Vizcocú, para mí, es la más grande que yo he visto en ese sector en todos estos 25 años. Porque una cosa es lo que uno diga de la gente que estaba en la calle, que se quedó corta, y la cantidad de gente que había por fuera. En paz, tranquilidad. Los que querían violencia, se quedaron con las ganas. Se quedaron con las ganas, porque donde está el chavismo, es garantía de paz. Donde el chavismo anda en la calle, es paz. Nosotros somos la esperanza. Nosotros somos la esperanza. Cuando la esperanza está en la calle, es que el pueblo está en la calle. Hay aquellos que son la amenaza para nuestro pueblo, la amenaza para la estabilidad, la amenaza para el desarrollo de nuestro país, la amenaza para nuestros hijos, para nuestros nietos, la amenaza para el futuro de la patria. Allá hay esos grupos que no se cansan de hacerle daño a nuestro país. Entonces hoy seguimos en la calle. Hoy tenemos una manifestación por ahí, seguiremos en la semana, toda la semana, pa, pa, pa. Toda la semana. Vamos diciendo las cosas por agenda, cuando estemos cerca, y a los sitios sí le vamos a informar con un poco más de tiempo. Pero estaremos en la calle, y a la calle no nos va a sacar a nadie. Las calles son del pueblo, y en especial, en este caso, en el pueblo que quiere paz. Mañana, martes 30 de abril, 30 de abril, un año más de aquel golpe de Estado ejecutado por sectores de la derecha venezolana, todos, 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 pasaron por allá por el distribuidor Altamira, a tomarse la foto con Juanito Limaña, a tomarse una foto con Leopoldo López, que eran los que estaban al frente, todos, luego, luego mandar, y todas, luego mandaron a borrar las fotos de internet, porque los rayaba, o las rayaba, yo tengo esas fotos guardadas, por si acaso, sospechando que iban a hacer eso. Cinco años ya, cinco años. Recuerdo que esa noche, esa madrugada, conversé con el presidente como, bueno, ya nosotros traíamos alguna información, que veníamos procesando, y estábamos alerta, pues pendiente, y como a las cuatro sería que, conversé con el presidente de la mañana, y me dijo, mosca, pa, 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 y mosca, y nos desplegamos, pues. Yo le dije, me voy al palacio, como a las cinco y media sería, y me fui al palacio de, de Miraflores, y de ahí convocamos, a nuestro pueblo, y fue una cosa bellísima, yo les voy a decir, quién estaba en el palacio cuando yo llegué, mejor dicho, quién llegó después que yo llegué, Aristóbulo y Turi, Aristóbulo y Turi, sin que nadie lo convocara, yo estaba ahí, estaba declarándole, creo que a BTV, o alguien ahí, y llegó Aristóbulo, después llegó Castro Soteldo, ¿no? los primeros que llegaron por el pueblo, comenzó a moverse, dos llamadas, tres llamadas, jefes de, de la parroquia, y jefes parroquiales, inmediatamente se movilizaron, y el palacio fue rodeado, el palacio fue rodeado, por, bueno, por una gran, manifestación de pueblo, de pueblo en la calle, de pueblo en la calle, de pueblo, exigiendo cese la violencia, entonces mañana, cinco años ya, cinco años, además mañana, los estudiantes, vimos una rueda de prensa, ¿verdad? Una rueda de prensa, una hermosa fotografía, de los estudiantes universitarios, estudiantes de educación media, en Venezuela, van a hacer una manifestación, una gran manifestación, acá en Caracas, en apoyo al pueblo de Palestina, en rechazo, en rechazo, al genocidio, a la masacre, que el gobierno sionista de Israel, comete todos los días, contra el pueblo palestino, salen los universitarios, pero también en solidaridad, con los movimientos universitarios, que en otros países, están siendo reprimidos, están siendo perseguidos, por gobiernos, que no aceptan, bueno, su socio es, el sionismo, que gobierna Israel, ya cerca de 40 mil, asesinatos, causados, por las bombas, a personas inocentes, en Palestina, es una, una barbarie, lo que se está ejecutando allí, y bueno, los poderes, del mundo, no se manifiestan, mientras Israel, el gobierno sionista de Israel, tenga el apoyo, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la ONU, ellos seguirán, asesinando, a ese pueblo, de mañana, hay una gran, una gran marcha, de los estudiantes universitarios, hoy, el programa con Maduro Más, recibió esta semana, al fiscal, de la Corte Penal Internacional, vino para Venezuela, una vez más, vino a Venezuela, y, lo recibió el presidente, fueron designados, nuevos ministros, de Energía Eléctrica, el despacho, y Corpo Zulia, a todos, les deseamos, el, el mejor desempeño, de sus funciones, y todo el apoyo, a nuestro partido, se hizo la decimotercer, cumbre del ALBA, TCP, aquí en, en Caracas, vinieron, varios jefes de Estado, con el presidente, y bueno, el, el, el mundo se mueve, y esas alianzas, estratégicas, entre los pueblos, tienen mucha más fuerza, que aquellas, viejas estructuras, como la OEA, que son obligadas, por el imperialismo, además, el presidente, hizo balance, de la misión, Hugo Chávez, en Mamera, se fue para Mamera, el presidente, junto a su pueblo, junto al pueblo, hay una relación, muy estrecha, entre el presidente, Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano, lamentamos también, pues que esta semana, la partida de Morochito Rodríguez, gloria del deporte olímpico, de Venezuela, y hoy amanecimos, con la noticia, de la partida, de Luis Mendoza, Mendoza Mendoza Mendoza, futbolista, recuerdo, que en nuestros tiempos, la gente, aquí tiene más tradición, de béisbol, pero todo el que quería, ser futbolista, aquí en Venezuela, decía, Mendoza con el balón, Mendoza con el balón, era una imagen, imagen, para la juventud, de aquella época, Mendoza, y luego, su, su gran, su comportamiento, como ciudadano ejemplar, Luis Mendoza, Mendoza, sus familiares, nuestras palabras, de condolencia, si hay alguna pregunta, por favor, se las agradezco. Saludos, buenas tardes, iniciamos el ciclo de preguntas, con Melani Castillo, por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, el fiscal general, anunció, que la trama, de PDVSA, Cripto, no solo era, de corrupción, sino que los exfuncionarios, se vincularon, con sectores, de la ultraderecha, para continuar, promoviendo las sanciones, el bloqueo, y acabar, con la economía nacional, cuál es la valoración, y el análisis, que hace el partido, acerca de este hecho. Número dos, como la ley, fascismo, sancionará a quienes promueven, hechos violentos, para generar desestabilización, en el país, esto a propósito, de cumplirse, un año más, del intento, de golpe, de Guaidó. Y número tres, cómo el PSU, se prepara, para contrarrestar, la guerra mediática, esto en el escenario, electoral, sobre todo, porque busca desconocer, y subestimar, a la fuerza chavista. Gracias. Fíjate, que además, de que tenemos, el primero de mayo, el primero de mayo, el día internacional, del trabajador, el 30 de abril, el intento, de golpe de estado, de Altamira, de Altamira, nosotros también tenemos, el 3 de mayo, Venezuela debe recordar, pero este caso, del año 2020, de la invasión a Venezuela, el intento de invasión a Venezuela, así como cumplimos ahora, cinco años, del intento de invasión, por allá, por Táchira, en la batalla de los puentes, el tema, no es solo, no es solo, no es solo, fíjate, del, del, del golpe de estado, del 30 de abril, es toda una seguidilla, de eventos, de la oposición venezolana, de la oposición violenta, intentaron asesinar, al presidente Nicolás Maduro, público, notorio y comunicacional, con unos drones, explotaron al frente, de la tarima, han intentado, invasión, firmaron hasta contrato, con mercenarios, para invadir, a su propio país, han intentado, a nosotros, asesinarnos, no una vez, sino varias veces, no una vez, sino varias veces, es una derecha, enferma, que hoy, todo esto, esté vinculado, a través, ¿por qué tú crees, Melanie, yo creo que lo dije aquí, o lo dije en el programa, sería, ¿por qué, de este caso, nadie habla de la oposición? ¿Por qué, de este tramo, la oposición, de, de, de la corrupción, de, 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 de PDVSA, cripto, la oposición, está callada, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque están involucrados, hay gente, que no ha escrito, en Twitter, en X, desde hace tiempo, tratando de pasar agachado, que les andan escondiendo, todos, están comprometidos, sectores de la derecha, comprometidos, una gran conspiración, contra nuestro país, pero la investigación, seguirá adelante, algunos pudieran decir, que no, que, el gobierno, seguramente dirán, el gobierno lo sabía, y los dejó correr, una gran conspiración, contra nuestro país, donde los sectores de la derecha, no descansan, y siempre son los mismos, siempre son los mismos nombres, siempre son las mismas, las mismas caras, siempre son las mismas, las mismas intenciones, de odio, contra nuestro país, menos, nosotros, apoyamos toda la investigación, caiga quien caiga, dijimos aquí en esta sede, en esta sede dijimos nosotros, caiga quien caiga, que se adelanten todas las investigaciones, yo dije en estos días, de algunos que cobraban, ninguno respondió nada, todo eso está en la investigación, todo eso está en la investigación, ¿cómo hacían? ¿cómo hacían? bueno, desafortunadamente, pues para estos sectores, ellos se han topado, con unos gobiernos, que no les son graciosos, el gobierno de Comandante Chávez, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y ellos se valen, de cualquier mecanismo, para intentar acabar, con ese gobierno, quieren llevarse la esperanza, del pueblo por delante, estamos seguros, que no lo van a lograr, la ley contra el fascismo, bueno, yo lo dijimos también, Melanie, ¿quién se queja de esa ley? los fascistas, nadie que actúe, con buen proceder, nadie que tenga, entre sus características, sus condiciones, la práctica, de derechos de igualdad, se va a quejar de esa ley, a eso, son los supremacistas, los que se creen superiores, los que les gusta, excluir, los que les gusta perseguir, históricamente, y bueno, llegará, ya esa ley está, en plena elaboración, para llevarla, ante la, la Asamblea Nacional, esa ley, y la ley del desarrollo, del artículo, 130, de la Constitución, y la ley de las ONG, que debe entrar, en los próximos días, todo es un conjunto de leyes, ¿ves? porque uno se pregunta, escuchamos nosotros, en estos días, un señor decir, que, que él, está haciendo la campaña, de su bolsillo, su bolsillo, bueno, algunos dicen, que él cobra, lo que cobra es la pensión, de su bolsillo, ¿quién está detrás, de algunas cosas? ¿quién, se ha valido, de esos instrumentos, para hacerle daño, a nuestro pueblo? que las leyes, funcione pues, y la guerra, la guerra mediática, yo creo que nosotros allí, hacemos esfuerzos, todos los días, a cada rato, a cada rato, hacemos esfuerzos, nos, eh, somos capaces, de entender, la situación, y adaptarnos, no es lo mismo, Melanie, la situación ahorita, de la situación, de hace 15 años, o 20 años, donde, los dueños, de los medios, de comunicación, especialmente, televisoras, y periódicos impresos, gobernaban, este país, ellos se dieron, el lujo aquí, de decir, en el año, 93, fueron las elecciones, ¿verdad? 93, en un canal de televisión, este es el presidente, y que tuvo que hacer, el organismo electoral, de la época, cambiar, 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 el escrutinio, y pusieron de presidente, al señor Caldera, y el que había ganado, el que había ganado, que era el señor Andrés Velázquez, se conformó, pues, con una atención personalizada, que le hicieron, con un maletín, bien, eran dos, pero uno se le perdió, esa es la historia política, de Venezuela, ahora, nosotros ahorita, tenemos en la calle, cientos de miles, de reporteros, en las redes, yo vi un estudio, reciente, donde hablaba, del nivel de alcance, de las distintas redes sociales, que es lo que está movilizando, al país, y están allí, cuál es la primera, segunda, tercera, cuarta, no todas, no todas, ninguna tiene, mejor dicho, una, una cobertura absoluta, no, más bien, son segmentos, son segmentos, cada una, cubre un segmento, de la población, y los mensajes, no pueden ser iguales, ahí es donde nosotros, que hacernos, más eficientes, para lograr, romper, esta, esta cortina, ellos lanzan, los laboratorios de ellos, funcionan así, desde Miami, desde España, desde Bogotá, lanzan una noticia, inmediatamente, esa noticia, la multiplican, y termina la gente, dudando de, 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 de su propia gente, verdad, mira lo que hizo, vale, mentira, es mentira, eso es solo contra Venezuela, en este momento, sí, para que tú veas, todos están enfocados, en la guerra contra Venezuela, porque lo que está en juego aquí, es la presidencia, de la república, de un candidato, que es del pueblo, de un candidato, que es del pueblo, de un candidato, que representa la esperanza, contra un candidato, que es el imperialismo, eso es la verdad, candidato del imperialismo, admitido, por el vocero, principal del imperialismo, en esta zona de, del mundo, el señor Palmieri, cuando le preguntaron, si ese señor era su candidato, dijo, obvio, obvio es decir, sí, verdad, es afirmar, es su candidato, nosotros tenemos nuestro candidato, el candidato, de nuestro pueblo, gracias, La segunda pregunta, la realiza, Lisandro Rojas, por YBKMundial, Buenas tardes, a la dirección nacional, del PSU, nos gustaría saber, su opinión, acerca de, cómo cree usted, que se configura, en el panorama, electoral, venezolano, de este año, el hecho de que, la llamada, plataforma unitaria, de la oposición, cuente con un candidato, propio, en contienda, tomando en cuenta, que, prácticamente, desde el principio de año, ha venido siendo, esta una, de las principales condiciones, o demanda, de la Unión Europea, y de Estados Unidos, para, dar su reconocimiento, a las elecciones presidenciales, del 28 de julio, eso por un lado, por otro lado, quería saber, su opinión, acerca de los reacomodos, que ya han comenzado, a observarse, dentro, de las, distintas opciones, que se postularon, ante el CNE, algunos candidatos, ya han declinado, para, para, adherirse, a otra candidatura, lo hemos visto, en el caso, de la plataforma unitaria, pero también, en el caso, de la, de la, oposición democrática, que, en cabeza, señor Luis Eduardo Martínez, también, algunos candidatos, han declinado, para apoyarlo, como el PSU, evalúa, este escenario, y como lo vislumbra, ya para el escenario, final, del, del, propio día, del 28 de julio, gracias. Fíjate, en verdad, nosotros, nunca, le hemos negado, el derecho, a participar, a nadie, la PUC, o la plataforma unitaria, como la quieran llamar, tiene su candidato, porque ese candidato, cumple con los requisitos, de ley, antes, habían postulado, a una persona, que no cumplía, con los requisitos, establecidos, en la constitución, y en la ley orgánica, del poder electoral, pero como ellos, son, niños caprichosos, niñas caprichosas, engreídos, bueno, hay que, incumplir la ley, para que yo pueda ser candidato, y sin mí, no hay elecciones, ya por lo menos, a la soberbia, se le quitó el copete, aunque bueno, uno escucha, al candidato al imperialismo, decir que él no es candidato, que la candidata es otra, y las personas, quieren hacer creer, que la candidatura, es de otra persona, pero es un problema, de la oposición, un problema de identidad, de identidad, si uno puede decir, si se refiriera a una persona, de personalidad, un complejo, un complejo, quiero ser quien no soy, quiero aparentar, ser otra cosa, y eso al final, pasa, pasa factura, pasa factura, políticamente, es muy grave, porque, algunos asoman eso, hasta como un fraude, algunos, manifiestan, que eso es un fraude, pero no fue, la exigencia, de la Unión Europea, no, 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 la Unión Europea, no tiene nada que ver aquí, al contrario, fue la exigencia, del órgano electoral, venezolano, la que se cumplió, que el candidato, o la candidata, de ese sector opositor, cumpliera con lo establecido, en la ley, y con respecto, al movimiento, del tablero, del tablero electoral, al principio, creo que eran 11 candidatos, ¿verdad? de la oposición, más, el candidato, del, del chavismo, el presidente Nicolás Maduro, compañero Nicolás Maduro, es lógico que eso ocurra, en tiempos de democracia, es lógico que eso ocurra, aquí una vez lo hicieron, en el 98, en contra de los candidatos, le quitaron la tarjeta, no, que se yo, fue un desastre, en el 98, en las elecciones, del presidente, Chávez, la primera elección, es más, es más, ellos dividieron, las elecciones, iban a ser juntos, Lisandro, gobernadores con, elecciones presidenciales, y ellos las dividieron, ¿ah? y el congreso también, ¿eh? las dividieron, porque temían, que el efecto, ¿cómo se llama? portaaviones, de Hugo Chávez, arrastrara las elecciones, y las hicieron antes, las hicieron antes, para evitar, que las fuerzas del chayismo, se impusieran, eso lo hicieron, los demócratas, de este país, los mismos, que están chillando, porque son los mismos, porque son los mismos, que se le pida, que cumplan la ley, nosotros le hemos dicho, que cada vez, que hay elecciones, ellos se presentan, como candidatos, para ver, que consiguen ahí, sobre todo plata, una vez que pierden, se lanzan, con una, me hicieron fraude, no reconozco, las elecciones, no reconozco, las elecciones, y con eso, se van por el mundo, a seguir haciendo plata, ojalá, estas elecciones, ellos pudieran comprometerse, hay un sector opositor, que es más serio, mucho más serio, tú nombraste, algunos candidatos opositores, que están haciendo su campaña, andan en la calle, haciendo su campaña, haciendo reuniones, organizando su, su partido, no tienen una agenda, eh, oculta, porque ya ellos, pasaron por ahí, y se dieron cuenta, lo que eso significaba, muerte, destrucción, violencia, y se fueron de ahí, andan en la calle, con su propuesta, queda un sector, que, hoy día, Lizando, está más dividido, que hace una semana, o que hace, diez días, hoy día, está más dividido, está más dividido, que hace una semana, hoy día, a lo interno, a lo interno, eso, no es que yo lo diga, es que está, es cierto, hoy están más divididos, yo puedo ayudarlos, es bueno que hagan una reunión, donde estén todos juntos, para que, para que por lo menos, se parezcan en aquella unidad, no, no se han reunido, ni se van a reunir, se pasaron facturas, entre ellos, a Rosales, le pasaron facturas, que va a hacer Rosales, ahora, quien va a poner, los candidatos, a las gobernaciones, a las alcaldías, en el 2025, parece, que ya no pueden ser, los que están gobernando, porque hay otro poder, sobre ellos, eso es lo que ellos, se pelean, porque la presidencia de la república, la vamos a ganar nosotros, el 28 de julio, Nicolás Maduro, con el voto, de nuestro pueblo, seguirá siendo el presidente, de los venezolanos, y la venezolana, gracias, compañero, la tercera, y última pregunta, la realiza, Ilene González, por Canal I, buenas tardes, a todos los miembros del partido, hace unos días, la Contraloría General, de la república, anunció, la inhabilitación, de cinco, dirigentes, de oposición, entre ellos, dos alcaldes, en ese sentido, partidos, y dirigentes, de este sector, cuestionaron, esta decisión, y manifestaron, que esto es un arma, para perseguir, a aquellos que hacen oposición, en el país, cuál es la lectura, que le da el partido, a estas afirmaciones, gracias. Gracias, Ilene, vuelvo otra vez, a la ley del fascismo, para esa gente, ellos no quisieran, que existiera la Contraloría, porque ellos venden, ahí está uno, de los sancionados, tenía vallas, en toda Miranda, tú ibas a los valles del Tui, y veías vallas de Ocariz, el mejor, el cuarto mejor alcalde, del mundo, cuarto mejor alcalde, del mundo, querido, ninguna mantequilla, ¿no? Tipo bueno, trabajando, tira, mentira, y tú te metías a petares, y en las peores condiciones, estaba, ellos viven, desde la propaganda, del show, del show, de parecer, pero nunca ser, que la Contraloría, esté tomando acciones, bien bueno, que tome acciones, la Contraloría, ha tomado acciones, también contra gente, del PSUV, tú sabías, claro, público pues, gente que no ha cumplido, y lo toman, ahora nosotros hemos denunciado la corrupción, cuando se ha presentado al lado nuestro, y la hemos atacado, la derecha, mira el silencio que tienen ahorita, con este último caso, ni opinan, no dicen nada, porque los pagos llegan de aquí a Miami, y España, cuando ellos, reclaman, y dicen, están tratando de, de escudarse, en decir, que es una persecución, escudarse, lo que se han escudado todos, todos son perseguidos políticos, no, son unos delincuentes, ahí está inhabilitado, Capriles, 15 años, tú ves los números, te dan ganas de salir corriendo, de salir corriendo, no debería ser Capriles nada más, sino todo lo que trabajaron con él, una banda de delincuentes, yo recuerdo que hubo una denuncia, de una fiesta, una fiesta para un cumpleaños, que le hicieron a una de esas personas, que vivía ahí, que trabajaba ahí, perdón, y la factura estaba a nombre, de la Secretaría Privada, de la Gobernación de Miranda, señor, Pérez, creo que es el apellido, una denuncia presentada, ah, después salió diciendo, que era un perseguido político, porque pagó, porque se le denunció, que pagó la fiesta, con, con recursos de la Gobernación, o como se formó, Primero Justicia, ustedes porque están muy jóvenes, pero Primero Justicia, se forma, con cheques, sacados de PDVSA, por la señora madre, de Leopoldo López, que era la gerente, de relaciones institucionales, de PDVSA, y ella le sacaba los cheques, a Julio Borges, a Capriles, y a su hijito, para que tuvieran su partido, y con eso se formó el partido, o la gente no recuerda, toda Venezuela lo ha visto, a Juan Carlos Caldera, recibiendo dinero, de un sobre, chantajeando a empresarios, público, público, notorio y comunicacional, o a, ¿cómo se llama, o al de Maracay? Mardo, Richard Margo, Richard Margo, los cheques, porque son hasta descarados, cheques a nombre de él, de las extorsiones empresarios, ¿qué pedimos nosotros? Que esa inhabilitación, esté acompañada, inhabilitación administrativa, ahora esté acompañada, del ejercicio de la justicia penal, porque esa plata es de los venezolanos, esa plata no es de ninguno de ellos, es de los venezolanos, son unos corruptos, destrozaron monómeros, ¿quiénes? Esos mismos, esos mismos, que se mencionan ahí, es parte de la destrucción del monómero, entregaron siglos, ¿quiénes? Esos mismos, que salen inhabilitados ahorita, son repetitivos, en los hechos delictuales, entregaron nuestro oro, nuestras cuentas bancarias, ellos mismos, a cambio de que les dieran una comisión, el país debe recordar, cuando Juan Guaidó, ordenó, ordenó, a su equipo, de Narnia, que revisaran la deuda de Paraguay, con Petro, con PDVSA, y descontaron el 50%, y de ese 50%, estaban las comisiones, para su abogado, un señor apellido Vergara, y el hermano del presidente de Paraguay, es una denuncia formal, son corruptos de naturaleza, desesperados, por robarse el dinero al pueblo, porque ellos, perciben la política, como una, como un negocio, como una forma, de recibir ingresos, por eso, por eso, tú los ves, que cada vez elecciones, están las ONG, reciben dinero, por todos esos frentes, no le rinden a nadie, bueno, ahora ha llegado la hora, que le rindan a la justicia venezolana, por eso, pedimos que esas inhabilitaciones, se conviertan, en una acción penal, de acompañamiento, y que paguen, y devuelvan, todo lo que tengan que devolver, son los delincuentes, políticos de este país, eso puede decir, después se quejan, me están inhabilitando, no, no puedes ejercer, es un peligro, para las finanzas públicas, si esa plata fuese de ellos, está bien, pero llegan a un sitio, llevan a la bancarrota, a los sitios, donde ellos, donde ellos trabajan, sean gobernaciones, sean alcaldías, gracias, Irene, bueno, desde aquí, desde el Partido Socialista Unido Venezuela, reiteramos, reiteramos, marcha, de los, de los estudiantes universitarios, manifestación, van a ir hasta la asamblea nacional, a entregar un documento, ante la asamblea nacional, marcha de los trabajadores, recordar los eventos, del 30 de abril, del 3 de mayo, recordar, que esa derecha no descansa, y nosotros en la calle, movilizados, el Partido Socialista Unido Venezuela, en la calle, nos vamos para la calle, dijimos la semana pasada, y ya estamos en la calle, y seguiremos en la calle, hasta la victoria, el 28 de julio, no duden que así va a ser, y pase lo que pase, nosotros, venceremos, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva el PSUV, que viva. Así es, en la jornada de hoy, se rechazó la conspiración, entre ex funcionarios, y sectores de la ultraderecha, para generar desestabilización, en el país, con las sanciones, y el bloqueo, acabar con la economía nacional, en ese sentido, se indicó, que se acompaña, esta investigación, en otro tema, se indicó, que los trabajadores, y trabajadores de la patria, marcharán, este primero de mayo, además, que el Partido Socialista Unido, de Venezuela, junto, al gran polo patriótico, se preparan, y trabajan, precisamente, para la victoria electoral, del 28 de julio, es la información, y con ella, retornamos, adelante.